Hola, somos alumnas y alumnos de Tercero de la ESO de Elíes Plaza de la Cruz en Pamplona, provincia de Navarra. Nos llamamos Sofía, Leire, Manuela, Arón y Base. El verano pasado empezaron a hacer obras de prospección aquí mismo. Y bueno, el proyecto de parking nos puso un poco en marcha. Algunos de nosotros pensábamos que estaba claro que el parking era mala idea. Había bastante revuelo entre el profesorado y los comercios cercanos, pero resulta que se hizo una encuesta desde la dirección del centro y muchos estudiantes no tenían claro el problema que una acumulación de coches podía conllevar. Nos parecía que los estudiantes del instituto no tenían muy claro lo que contamina un vehículo de motor y en general no tenían mucha conciencia ante tal. Así que con nuestra profesora de física y química nos pusimos manos a la obra. Claro, nosotros queríamos concienciar sobre la importancia de una mala calidad de aire y aumentar la conciencia ambiental en el celular. Y por eso nos lo tuvimos que trabajar nosotros. Hemos tenido ayuda de expertos en conciencia ambiental como nuestra profesora Iris Sancho y para ella hemos diseñado un cuestionario para medir la conciencia ambiental. ¿Qué haces el video y lo haces con un QR? Las preguntas del cuestionario son análogas a literatura científica sobre este tema. Y también hemos desarrollado medidas para aumentar el conocimiento sobre el medioambiente que tratan de actividades cinétricas y mi objetivo es aumentar la conciencia ambiental de la vida. Luego pasamos el mismo test a nuestro lugar para ver si hemos tenido éxito. Eso da el título de nuestro proyecto, Conciencia ambiental de tercero de la ESO de aquí y extraja de la cruz. Para aumentar la conciencia ambiental de nuestros compañeros son construir una máquina de estación meteorológica, está hecho utilizando placa de arduino y diferentes emisores, entre ellos uno de gases. Visualización de videos Naturgy Y nos pareció que era algo muy ameno y fácil de aprender. El conocimiento de los árboles de nuestra plaza Lo que me pareció más interesante fue esto. Es una estación meteorológica. Aquí tenemos arduino, los sensores de gas y de temperatura. Aquí podemos visualizar la concentración de CO2. Mira como sube el CO2. Esto se puede asemejar a lo que pasa cerca de un tubo de escape. Vamos a terminar con una cita de Beltón Bres. Repasa la cuenta, tú tienes que pagarla. Al final nosotros las comodidades tenemos que pagar el coste del cambio climático. Y necesitamos saber quién se está gastando en nuestra salud. Gracias. 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 Gracias.